El desarrollo de la vivienda se hace presente en el hospital escuela a entregar un donativo consistente en un lote de medicamentos por 250 mil empiras. Son medicamentos de uso frecuente dentro del hospital y la lista de medicamentos a entregar ha sido previamente coordinada y consensuada, tanto con la Fundación de Apoyo al Hospital Escuela, en esta ocasión representada por el ingeniero don Jesús Simón, y con el personal de farmacia del hospital. Anualmente hacemos este tipo de programas de entrega de medicamentos a diferentes centros hospitalarios públicos del país. En esta ocasión lo hacemos en el Hospital Escuela, dentro de una amplia política de responsabilidad social empresarial de nuestra empresa, y uno de los programas principales es el programa de Atendiendo la Salud Pública, que es dentro de este programa que hoy hacemos esta entrega, que precisamente coincide con la celebración hoy de nuestro 17 aniversario de Fundación. Esta política la tenemos desde hace varios años, pero ya la hemos hecho permanente. Desde 2016 hemos estado entregando anualmente lotes significativos de medicamentos a diferentes hospitales y, por supuesto, también al Hospital Escuela Universitaria. Son 17 hospitales a nivel nacional. En Tegucigalpa lo hacemos en el Hospital de Especialidad de San Felipe, en el Hospital del Sur, en el Catarino Rivas, y en el Leonardo Martínez en San Pedro Sula, en el Hospital de Atlántida en La Ceiba, en el Salvador Paredes en Trujillo, lo mismo en Tocoa, en Olanchito, en Progreso, en Santa Rosa de Copán, Comayagua, La Paz, Juticalpa y Danlí. Son medicamentos de uso frecuente. Normalmente se adaptan a las necesidades de medicamentos que tenga cada centro hospitalario y por eso previamente consensuamos la lista de medicamentos a entregar con el personal de farmacia y la dirección del hospital o los organismos de apoyo. En este caso, como les decía, la Fundación de Apoyo al Hospital Escuela y así nos aseguramos que efectivamente los medicamentos que donemos son los medicamentos que en ese momento urge el hospital para aliviar un poco la escasez de medicamentos de que padece. Tenemos instituciones que dependen de nosotros, que son los Clippers. Ellos tienen ya un estándar de consumo mensual de medicamentos que son de esta naturaleza que nos hace la donación Fundevin este día, porque son medicamentos de consumo alto, tanto hipotensores, tenemos medicamentos para presión arterial, tenemos el ácido fólico, principalmente nos ayudan en el manejo de pacientes, tanto crónicos con problemas de presión arterial como nuestras pacientes embarazadas. En este momento estamos haciendo una actividad extraordinaria para poder abastecer y poder suplir todas las necesidades, tanto de medicamentos como de material médico quirúrgico que necesitan las emergencias para dar una respuesta a la población por la alta demanda que viene en el mes de diciembre, en ocasión de las fiestas dicembrinas. De manera que recibimos el apoyo del gobierno central, nos hizo una transferencia para poder apoyar las cuatro emergencias del hospital de escuela universitario.